pide es un vídeo de cómo va la uña voy a hacer un vídeo de la tensión que tiene mirar fijaros este es soporte mira como quito yo la palanca veis mira fíjate la fuerza que hace vale con un dedito que lo esté haciendo fuerzas porque con la mano no me apaño vale fijaros como cae se me ha caído casi en el brazo y ahora ya no sé si querías ver lo que hay dentro lo que hay dentro es como todo el mundo la tuerca y contra tuerca el tornillo que he cambiado que entra en la tuerca larga se enfoca un poco más así me parece se enfoca mejor bueno puesto lo que hay dentro limpito eso sí si os fijáis y aquí la presión que tiene mi uña y está aquí metida claro fijaros la presión que hace por la arandela por otro caso porque la uña está torcida y así se ve bastante bien como veis ni maltratada la tuerca y contra tuerca no ha habido presiones exageradas todo es ajustarlo perdonar que sea así mi explicación pero es que a veces yo que sé no sé si la duda me pone a mí en una postura de defensa que no debería defender nada en fin esto es lo que hay